La reina Isabel II El fuerte carácter de la duquesa, su manera de vestir y su forma de actuar entre la realeza centran la atención de los medios de comunicación, que la califican como el «huracán Markel». Meghan en una recepción en las Islas Fiji, Rutgers. Al margen de la crisis de imagen de la exactriz estadounidense, ella y el príncipe Harry no pudieron celebrar juntos el ungrado aniversario de su compromiso matrimonial por estar separados miles de kilómetros, ya que el nieto de la reina de Inglaterra está en África. Desde que los duques de Sussex se comprometieron el 27 de noviembre del pasado año, sus sonrisas, sus gestos de cariño, sus vidas y sus viajes no dejaron de aparecer en los medios de comunicación de todo el mundo. Meghan en Melbourne volvió a mostrar un vínculo fresco y abierto hacia la gente F. Y es que, a pesar de que Markel aseguraba en una entrevista en 2017 que seguía «siendo la misma persona de siempre» y que nunca se había «definido por sus relaciones», la vida de la exactriz de Hollywood cambió por completo en un año «romance», «boda», «nombramiento como duquesa», «embarazo», «visitas oficiales», «nuevas relaciones familiares». Después de ser reverenciada desde su llegada a la familia real británica, Meghan Markle, de 37 años, empezó a recibir algunas críticas por las duras exigencias a las que supuestamente sometió a «gente de su entorno en el palacio», que terminaron por renunciar, entre ellas, su asistente Melissa Tawabti. Sin embargo, una fuente real se lanzó en defensa de Meghan y dijo que ella «simplemente no teme expresar su opinión». Y añadió «mientras que muchos la encuentran un poco agresiva, hay muchos en la casa real que se han llevado rápidamente bien con ella, pero la trayectoria de este, vendaval, ya se podía prever meses antes de la boda, cuando Markle planeaba variar el protocolo habitual en los enlaces de la familia real casándose en sábado u ofreciendo un discurso a los asistentes al acto religioso que se celebró finalmente el 19 de mayo». Meghan escribe sus propios discursos como el que pronunció en el 125 grados aniversario del voto femenino, en Nueva Zelanda, AP. El estilo de la duquesa de Sussex llevó a que la reina Isabel II se haya ido separando paulatinamente de ella, según los medios británicos. La prensa del Reino Unido ya publicaba hace unos meses la brecha emocional que se había abierto entre ambas, después de que la duquesa quisiera llevar una tiara de esmeraldas el día de su boda, un accesorio que la monarca consideraba «demasiado», y de que vistiera de blanco en el enlace a pesar de estar divorciada. Le parece agradarle mucho a la monarca, pues al parecer tampoco le gustó cuando Markel luciera una falda azul semitransparente que dejaba entrever su ropa interior durante su viaje oficial a Nueva Zelanda. Por su parte, el padre de la ex actriz, Thomas Markel, trató de defenderla y denunció en un diario británico que creía que la duquesa estaba «aterrada» y bajo «demasiado presión» por parte de la familia real, al mismo tiempo que censuró las normas de protocolo que hacían vestir a su hija como en una película antigua. «¿Por qué en 2018 hay que vestir como en 1930? ¿Por qué tiene que tapar sus rodillas?» se preguntaba el progenitor de la duquesa. Más allá de su forma de vestir y en un intento de, quizás, adaptar la casa real a los nuevos tiempos, la duquesa de Sussex se muestra comprometida con algunos de los temas sociales que preocupan a la sociedad, como la igualdad de género o la defensa de oportunidades educativas para las niñas. Así lo demuestran los discursos que ella misma escribe para sus visitas oficiales, algo poco habitual entre los miembros del palacio, que cuentan con ayudantes dedicados exclusivamente a ello. El pasado mes de junio, una lista publicada por la revista Vogue situó a Markel entre una de las 25 mujeres más influyentes que trabaja en el Reino Unido por ser «una mujer mestiza que lucha por el feminismo, y porque su entrada en la monarquía británica, ayudará a que ésta adopte una nueva identidad para el siglo XXI». Por Brenda Pérez Zapater F.